¡El toro enamorado de la luna! ¡Olé, olé! ¡Joder, tío! ¡Qué feliz estoy! ¡Ay, pues por fin! ¿Qué te pasa? ¡Tanta felicidad! ¡Ay, mi amor! ¿No lees los diarios? ¿No lees el periódico? ¿Tú? ¿Acaso? Sí, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué hablas así? ¿No sabes que vamos a gobernar nuevamente? La derecha va a gobernar nuevamente en España. ¡La madre patria! ¡Vamos, joder, tío, coño! ¡Que te den por culo! ¡Ay, se me va! Es que estoy practicando el idioma, mi amor. Porque hoy, hoy lo encaro. A Hernán apenas llegue de trabajar y le digo, Hernán, nos volvemos a España. ¡Joder, nos volvemos a España! Que ahí todo va a cambiar. Por favor, basta de este horror, de esta chatura, de esta negrura de este país que nos sale más adelante. La gente que no sabe votar, que no sabe elegir, que no ve las cosas. Ay, la gente ha votado bárbaro. ¿Sí? Que no le guste. Acá tenés, mira, mira, tu bolichita. Claro, ya tengo listas. Bueno, vale. Tengo listo mi equipaje. Bueno, como dicen en España, joder por culo. Te vas. Punto. Si no tenés ganas de estar acá, te vas. Yo estoy bárbara. Ojalá. ¿Sabes que te voy a extrañar? ¿Sabes que te voy a extrañar? Joder, que te voy a extrañar, tía. ¿Cómo se habla? Yo quiero aprender a hablar así en España. Eh, que tienes que estar mucho tiempo y aprender idiomas para estar así. Ay, me encantaría aprender a hablar español. Ay, qué lindo. Ojalá que Hernán me diga que sí. Ojalá que Hernán me diga que sí. Lo que más me gusta son los jóvenes. Pero Hernán le había votado a Cristina, si mal no recuerdo. ¿Ya te dije eso? Sí. Yo dije que lo sospechaba, que él nunca me lo confirmó. Bueno, ¿y le votó o no? No, 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 no sé. No, 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 no pregunto. Hernán es dueño de hacer sus cosas. Yo estoy segura de que no. Porque si no me lo dices, ¿por qué no? No, no, no. Igualmente ahora, ahora nos vamos a ir de vuelta a España, a la madre patria. Pero te decía que lo que más me gusta es que los jóvenes... Sí. Tanto que me hablaban de los indignados, de esos chicos que estaban ahí protestando, la mayoría de los jóvenes va a votar y votó y votará siempre a la derecha España porque es lo que todos queremos. Que sea gobernada por gente bien. ¿Cómo es ese que un zapatero va a estar gobernando un país como España? Lo mismo que acá gobierne, no sé, un bombero. Bueno, no sé, más o menos con la gente que hay acá en el gobierno. Yo ya estoy tan distanciada, ya estoy pensando en Europa. ¡Ay, qué lindos los jóvenes, eh! Bueno, ¿y cuándo te irías? Suponiendo que entonces todo ha sucedido como vos pretendes, ¿cuándo te irías a España para hacerte una despedida, digo? Yo tengo todo listo, mi amor. En cuanto Hernán me diga, fijamos para esa isa. Le digo a las chicas, hacemos los sanguchitos de mortadela en la peluquería con bebida y hacemos la despedida con chicitos, todo. Chicitos y sanguchitos de mortadela, ¿vos te parece? Y el presupuesto lo que da. Ah, ahora no tenés presupuesto, ¿ah? No, ahorro, lo gasto. ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? Ahora no te alcanza el presupuesto, ¿no? ¿Cómo me voy a reír cuando esté allá y te escriba y vos me digas que ya no te anda la Blackberry y tenés que devolverla, eh? Ay, pero cuéntame todo, sigamos amigas en el Facebook. Claro que sí, mi amor. Te voy a decir que los indignados de España fue una puesta en escena, fueron gente de fuerza bruta que mandaron de acá para hacerle la cabeza a los jóvenes de acá. Pero los de allá votan como tienen que votar. Claro que sí. Este país no cambia más, mi amor. No cambia más. Yo voy a estar desde ahí, voy a mandar mis reportes desde Europa. Y me nunca informa lo que está pasando en el primer mundo para que ustedes lo divulguen por todas las redes sociales y sepan lo que realmente hay que hacer con este país. Porque este país está mal. Y, ¿sabes? Te voy a decir una vez más, joder, antes de irme. ¿Sabes por qué está mal este país? ¿Por culpa de quién? ¡Hombre! ¡De la cegua! Corazón enamorado de la luna. Corazón enamorado de la luna.